Cuando descubras el canal del Inguriosa sé que te va a gustar Cuando descubras el canal del Inguriosa sé que te encantará Es un canal para curiosos del español Es un canal para pedantes también del español Conocerás también a Dorotea Con su cuaderno y curiosidad Y Elena con una zanahoria La calmará Ella es oriunda de Guadalajara Es profesora de español Al principio hablaba un poco lento Pero ya no pronunciación, etimología, historia, gramática y ortografía El buen actriz vivió en Berlín un canal de lingüística Por fin Es especialista en subjuntivo y si pesta que te hace con un guiño francés En portugués que no se no se organiza premios a la educación Y los domingos temblan buena planta Que tengas curiosidad Superinteresante Tengas curiosidad Nati Peluso, Harry Potter, Jurassic Park ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto, castellano o español Porque es el agua fría o quien es vuestra merced Aunque al final todo se puede explicar Gracias a un rey Que nooo Que nooo Que nooo